Y Quito se prende, Quito maravilla. Festejaremos con pianos, acordeones, violines, guitarras, paradaicas, voces y baile. Nelson Maldonado, Tarashi Maeda, Andy Murray, Miguel Sánchez, Coco Almeida, Trío Valentino y Valet Jegal. Martes 24 de noviembre, Casa de la Música, 8 horas 15 de la noche. Localidades en la Casa de la Música y Radio Católica. Ah, y lo recibiremos con canelazo. Con el auspicio de el segundo simposio de cuidados neurocríticos del Hospital San Luis de Houston y el Hospital Metropolitano. Y chao pipa chao, unidos para saludar a Quito.